A conocer a Íñigo Insáusti, que es un chico con síndrome de Down que trabaja en el Hospital San Juan de Dios, en Zaragoza. Con él está nuestra compañera Iziar Miguel. Sí, él tiene 26 años y este es ya su segundo empleo. Íñigo, buenos días. Hola, buenos días. Tienes tu micro. ¿Cuál es tu trabajo aquí? Estamos en la ropería. Cuéntanos qué haces. En la ropería lo que hago es las tareas que yo voy haciendo, ejemplo, doblar la ropa. Estoy atendiendo al personal también. También estoy con lo que se hace en las tareas, por ejemplo, la de que si hay ropa sucia para que cuando haya una ropa limpia, para que él se lo pueda llevar y para que tengamos buena comunicación entre las personas y lo del personal, para que tengamos la ropería día a día. Claro, porque por aquí pasa toda la ropa que se lleva día a día en el hospital. ¿Cuántos días llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Porque antes de aquí en la ropería, aquí en este mismo hospital, también has estado trabajando en la cafetería, ¿no? Sí. Yo he estado en la cafetería haciendo las labores, los trabajos, todas las tareas que me van diciendo los compañeros y las compañeras y el tipo de contrato es de un año, que ya llevo un año ahí con la cafetería y yo me entiendo bien con ellos, porque con ellos es una gran casa para ellos y yo con ellos me llevo la ilusión, porque cada vez vienen clientes, también viene lo del personal del hospital y bien. Hablas con unos, con otros. A ti lo que te gusta es eso, ¿no? El relacionarte de cara al público. Sí. Porque además de eso, decíamos aquí en este mismo hospital, estuviste en la cafetería, pero es que en tu otro empleo, porque decíamos que este ya es tu segundo, también estuviste, ¿no?, de camarero. Sí. ¿Habías estudiado un curso para eso? Yo había estudiado un poco de lo que es un curso para ser camarero antes de que estuviese en un hospital o en algún sitio y yo he decidido hacerlo porque le viene bien para la hostelería, para la cafetería y para que tenga más trabajo, para que venga más gente y es posiblemente que tenga trabajo para ello. Además, eso, para no cerrarte a ti posibilidades, porque además de camarero, de estar aquí en la ropería, nos dicen que no paras aquí. ¿Haces también otras cosas? Cuéntanos, a ver. Ejemplo, aparte de la ropería que voy haciendo diariamente, también hay unos de ellos dentro del Hospital San Juan de Dios, también voy haciendo, por ejemplo, el voluntariado de la fotografía y pues llevo con un chaleco rojo, con una cámara. Que lo estamos viendo porque lo tenemos aquí, el otro uniforme, ¿verdad? Sí. Y también llevan como una chapa en el chaleco para que venga más gente, para que ellos que se entiendan que hay un chico que está trabajando allí, porque lo que quieren es que vaya viendo fotos para que venga más gente, para que lo transmite, para que tenga una página para el hospital, para que puedan entender que la fotografía también está abierta para el Hospital San Juan de Dios. Además, nos decían que, bueno, hace poco procedieron aquí a la vacunación del personal y tú fuiste el encargado de fotografiar ese momento histórico para muchos de los trabajadores de aquí, ¿no? Sí. También yo he estado para lo del personal laboral, han tenido para las vacunas de la primera dosis, y es una buena experiencia para tener lo que captas una imagen para que tú veas que vas poco a poco haciendo lo que es lo que si te estoy pinchando bien, te estoy pinchando mal, eso es para que el hospital, para que tenga un bonito recuerdo, para que tenga una buena imagen. Pues muy bien, Íñigo, muchísimas gracias por habernos contado todas las tareas que llevas a cabo. Le vamos a dejar porque, como veis, aquí no para, así que vamos a dejar que trabaje y volvemos. Gracias, Siciar. Como vemos, Íñigo no para. La fotografía es el hobby de Íñigo. ¿Cuál es el tuyo, Marta? El mío es la música. ¿Y qué te gusta de la música? ¿Cantas? ¿Tocas? Toco un...